Caballeros y niños de Nuevo Las Edades, bienvenidos a la fiesta, ya les estamos a punto de presenciar el show número uno de Houston, Texas, el show que siempre fue el payaso y chiquen nilo, para todos ustedes desde Centroamérica, un fuerte aplauso, presiones y aplauso, vamos, 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 señor Hitler, esperate que este le agarró el miniri, para de sufrir ya, armate ellos, hay alguien nilo, para de sufrir ya apenas vamos a comenzar y unilitito de busca, busca del DJ Todo el mundo con la pama 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 Eh, un momento, espérame Fíjate que le agarró el gel, ¿verdad? Para afuera, niña, si aquí él contratado soy yo Para afuera, muestra alguien ya Todo el mundo con la pama no 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 para afuera para allá voy a ver quién es su tata no hay no 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 un momento ahora saquen si usted es solo para afuera y la patada este es bien inteligente este es bien inteligente no 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 que paso chiquelino por que me interrumpes a mi tanto quiero bailar quiero bailar pero si el contratado soy yo lo quieres ver bailar si o no si no que baile si o no si vamos a hacer un concurso de baile con chiquelino quien baile mejor ustedes le van a regalar un fuerte aplauso y el que no una mulla ok chiquelino listo voy a presentarles a todos ustedes al payasito mas pequeño de Houston chiquelino chiquelino es payaso música DJ ahora ahora presente el superpuey el payaso presente el superpuey el payaso superpuey el payaso presente lo que voy a bailar yo presente el superpuey el payaso si hay que echar una corra a este niño creo yo mas no se no hay nada bueno ahora me toca a mi música DJ un segundo punto con las palmas vamos a ver un segundo punto con las palmas maraventa 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 que barbarie que es feo, le agarro con razón así le agarró chiquilera ahora peritos aplazos, esperate hijo, esperate, calmate, aparte todavía falta ahora peritos aplazos chiquilero aplazos para mí aplazos para mí peritos aplazos para mí aplazos para mí oye chiquilero, ven para acá, como tú me acabas de ganar ahorita, vamos a hacer una cosa esperate, calmate, todavía falta, esperate calmate, parate aquí oye chiquilero, pon atención, si no, no te va a pegar oiga bien, vamos a hacer la revancha, pero vamos a ver algo romántico tú quieres ser la mujer o quieres que yo sea? no ve que chulo yo te quiero que yo sea la mujer ve bueno, ahí está, yo voy a hacer la mujer música DJ yo te quiero que yo sea la mujer yo te quiero que yo sea la mujer yo te quiero que yo sea la mujer incluso, no te quiero que yo sea la mujer yo, yo te quiero que yo sea la mujer yo, yo te quiero que yo lo pegue ¡Gracias! ¡Párense, chiquenino! ¡Párense, chiquenino! ¡Ahora va a haber plato, chiquenino! ¡Ahora tú y yo vamos a pelear! ¡Como en las grandes películas! ¡Porque me dejaste caer! ¡Ahorita vas a hacer tus ejercicios de calentamiento! ¡Venime acá! ¡Párense, chiquenino! ¡Esperate, que este le trae el virus de la banca loca! ¡Esperate! vamos a ver chiqueninos ahora vamos a pelear hacer tu ejercicio de calentamiento con una mano la vas a hacer yo pensé que me ibas a apantallar ahora voy yo mira la de pecho ahora si chiqueninos parate ya porque hoy vamos a romper la papaya esperate no andes haciendo los pininos todavía porque hoy se te voy a romper la papaya parate ya ahora si chiqueninos y superpodios van a pelear como en las grandes películas esperate todavía no hay gente más para allá como en las grandes papayas no en las grandes pantallas chiqueninos y superpodios cámara lenta grabar chiqueninos y superpodios jame identified puro buena la Repete el sillón Macaxi Facilote ¿Qué ha pasado chiquenero? Un coco No, allá está el coco Allá está, ve Bueno, vamos a ver chiquenero, ahora sí Denme un fuerte aplauso chiquenero